Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo, por fin tenía ya ganas de subir vídeo, he estado bastante liado, tengo muchas cosas encima y no he tenido mucho tiempo, pero ahora se viene. Hoy vamos a hacer un pequeño reto, yo creo que va a ser bastante divertido y tiene que ver con el renacido. Me lo habéis pedido un montón, que suba cosas con el renacido, que haga directos con el renacido, queréis ver al renacido, ya sabéis, mi renacido es un defensor puro. Vamos a hacer un pequeño retito con el renacido, con mi defensor puro y vamos a hacer un reto de desquiciar, vamos a trolear, vamos a trolear en el parque, vamos a desquiciar a los rivales. Vamos a intentar no ir a meter muchos puntos, vamos a intentar que ellos no metan puntos, nosotros solo vamos a tirar triples y digo nosotros porque voy a estar con Kata que también tiene un defensor puro y lo tiene 93 de media. Incluso podemos agotar la posesión hasta el final, hasta tirar luego un triple mal tirado, lo que sea, pero luego buscar todo el rato, el desquiciar con la defensa porque son muy desquiciantes los defensores puros. Así que nada, vamos allá chicos, espero un buen me guste, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, vamos con Kata y al lío. No, estábamos en el poste puro, me he estado Frank. Tengo yo al base tío, por lo que veo. Mmm, vale, pues me coge el tío, probaré. ¿Has visto? Hostia, el mando. ¡Jo! ¡Jo! ¡La primera! ¡Verd, verde tú! ¡Jo! ¡Verd, la primera! ¡Otro verde tú! ¡Hostia, qué pasa! ¡Otro, tío! ¡Tres seguidos! ¡Tres verdes seguidos, tío! ¡Oh, ha rebotado! ¡Ha rebotado la barra! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale, vale. Estoy, estoy. ¡Ah, ya! ¡Voy! Ahí está. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Pero cómo chupamos, tío! Desde ahí ya meten, ¿no? Con el insignia. ¡Por favor! ¡Cuatro de cinco, tío! ¡Cuatro de cinco, tío, en triples! ¡Jo! ¡La ponte, la vas a llevar, eh! ¡Toma! Y luego nos la pasamos de esquina a esquina, ¿eh? ¡Me está saltando! ¡Oh, el verde! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Me hago un doble doble con robos, tío! ¡Nah! ¡Piense de la esquina! ¡Para! ¡Para leo! ¡Están rayados ya! ¡Tira! ¡GIME THE CREAN! ¡VERDE! ¡VERDE! ¡NUMERO 1! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a hacer cruces el ratón! ¡Cruces el ratón! ¡Venga! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡He equivocado! ¡No he esperado, tío! ¡Pero nos ponemos en el centro, ¿vale? En el centro, vale, vale. Y nos vamos moviendo y luego volvemos al otro lado. ¿Qué está haciendo? ¡Viendo agua! ¡Cambiar! ¡Vamos! ¡Ahora vente pa' acá! ¡Ahora vente pa' acá! ¡Ahora vente! ¡Muy antes deje moverse, tío! ¡Y va adentro! ¡En amarillo! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Ahora vente! ¡Ahora vente! ¡Sí, sí, muévete! ¡Ahora vente tú, mami! ¡Pero jodiendo, cabrón! ¡Se va muy lento! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Pues esto sirve, ¿eh? ¡Como jugada! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, lo tengo! ¡Lo tengo ya este, eh! ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¿Tiro el euro? ¡Tira! ¡Y verde! ¡Y verde! ¡Madre mía! ¡Cómo enchufa! ¡Sí, sí! ¡Otro, otro! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Oh, me he caído! ¡Amarillo! ¡No, no! ¡Pero qué! ¡Qué lado arriba, tío! Y mata ya. O sea, mátalo. ¡Dios! ¡Mátalo! ¡Mátalo, que no quede nada! Como podéis comprobar, nos hemos pasado el reto un poquillo, pues, por ahí abajo, básicamente. No os lo voy a negar. Pero bueno, han quedado unos partidos bastante divertidos. Ya veréis, ya veréis. Os lo seguro, ¿eh? Os lo seguro han quedado bastante divertidos. Que bueno, oye. Al menos os compenso de alguna manera, ¿no? ¡Más me ha rebotado, eh! Buena. ¡Qué rebotes, cojoneño! ¡Tírale, tírale! Tengo un rebote. ¡Oh, me la ha cogido! ¡Tú, yo, estoy yo! ¡Mío, mío, mío! ¡Lo tengo! ¡Tengo rebote, tengo rebote! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Qué haces aquí abajo, tío? ¿Qué haces eso? ¿Qué era eso, tío? No sé, no sé. Te estaba mirando y digo, ¿qué ojo estás haciendo? ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Me deja, tío! ¡Me deja! ¡Me mira! ¡Mira, eh! ¡Abierto, eh! ¡Uf! ¡Rébote para mí! ¡No puede ser, tío! ¡Tú, lo cojo todo, tío! ¡Ahora sí! ¡Amarillo, amarillo! ¡Tú me estás botando todo, tío! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Corta, corta! ¡Mira, corta! ¡Mira! ¡Sí! ¡Qué, mire, mire! ¡Qué mato más raro! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¿Cómo era la canción esa? ¡Mira, chico! ¡Chica, chico! ¡Baila conmigo! El mira, el mira soltaba. El mira lo era, ¿no? Mira. No, era chico, chica. ¡Uf! ¡Chica, chico! ¡Baila conmigo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, my God! ¡Oh, gordo! ¡Dios! Somos los barrieros, ¿no? ¡Sí, sí! Tiene unos gemelacos, ¿eh? ¡Qué a gusto, eh! ¡Mira! ¡Mira qué piernas, tú! ¡Qué piernas, tío! ¡Jamón ibérico! ¡Dios! ¡Driple master home! ¡In the face! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Qué ojo de rebote! ¡Me has trabado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, chaval! ¡Buena! ¡Vamos, baby! ¡Hora sí! ¡Damos un ala de azúcar! ¡Mira, eh! ¡Aberto no lo espera esto, mira! ¡Aberto no lo espera! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¡Bueno, rebote! ¡Bien, Bobby! ¡Abierto! ¡Blanca! ¡Sí! ¡Al rebote mío! ¡Bogí al test! ¡Bogí al test! ¡Ahora sí, eh! ¡La cojo, la cojo si no entra! ¡Sí! ¡Anulador de élite! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué miedo! ¡Uh, uh, uh! ¡Georgio! ¡Uh! ¡Georgio se sale! ¡Uh! ¡Georgio! ¡Georgio sale! ¡Hoy se sale! ¡Dame eso! ¡Buenísima! ¡Te aplaudo! ¡Me aplaudo de vuelta, eh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh! 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 ¡Amarillo! ¡En la cara! ¡Defenso! ¡Besas! 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 Escúchame, el afro azul es mío, ¿vale? Te lo voy a explicar. Por price. ¡Ay! ¡Me la he creído, tío! ¡La cinta! ¡Ojo! ¡Pues toma! ¡Hostia! ¡Me la he robado! ¡Besas! ¡Dónde vas?! ¡Puedobuilt mi casa! ¡Gilipollas! ¡Bني, güey! ¿Dónde vas? ¡Búy! ¡Basame cápé! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Nombre! ¡Bas! ¡Pérate, espérate! ¡No! ¡No! ¡Haca! ¡Nom! ¡Nom! ¡El rebate mío! ¡No me la quita! ¡Se ha caido! Sí, hombre. Es que este juego, este juego así Joder, metí un poco más lejos Gracias Gracias Tira Gracias ¿Dónde vas? Tira, me salgo del cine el tirador Tírala, tírala malamente Pero que animación es esa, tío Pero como he saltado a 3 por hora, por favor ¿Cómo puedes saltar en slow motion? Boys, boys, boys Toma, en el cuelete Y te aplauda Le aplaudió con la muñeca, tío Se aplaudió así Ojo, Bobby, se la ha comido Ojo Estaba todo controlado Uy, salto Bueno, mierda El baiteo No llego, eh Lo ha metido, eh Está una canasta, tío Hostia, es verdad Ulo, 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 ulo No me da cuenta, tío Eh, nos lo dejamos a triple Con un par de cojones Venga Aquí hemos venido a jugar Muy bien, hacemos la jugada de... Eh, eh... La jugada ¿Sabes? Bueno, pa... O sea... Los cruces, cruces, cruces ¡No! Cruces Otro Otro, otro, otro Dame la obra, dame la obra Dame la obra ¡Ay! ¡Le bote! ¡Ahora sí! ¡No, tira dos! ¡Ocho! Acaba, acaba, acaba ya ¡Ostia, no queda triple! Bueno, da igual Da igual, da igual, da igual Ellos aún están en triple, también Cinco segundos, Bobby, eh Vale, vale Juega ahora a la pivote Venga Espera, eh Me la juego, eh Sí, sí, sí ¡Dámela! ¡Ahora sí! ¡Le bote mío! ¡Yeah! Que nos metan triples, eh No pueden meter un triple ¿Qué es eso, tío? Si le has puesto el culo en la cara, eh ¡Mío, mío! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Qué bien! ¡Mío! Estaba con la X hace media hora, tío Ya, 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 ya Lo he escuchado, lo he escuchado Mira qué manos tengo, tío La coge con una mano, eh ¡Tuyo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Qué suerte! 12 llevo, eh, tíos de campo Está bien, tío Unos 7 en triple, este Cambio Tío, tío ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡En serio! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte! ¡Qué cojones, tío! ¿Dónde vas, men, tío? ¡Qué suerte, tío! ¡No me lo creo que es! Bueno, chicos Ese ha sido el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo O sea, ha sido unas risas Lo que decía es que ha sido unas risas Ahí estábamos, pues, haciendo un poco el chorra Haciendo un poquito el tonto Para hacer el tonto Dos defensores O con un defensor Es bastante divertido Así que, mira Si queréis hacer el tonto en el parque Pues, mira Ahí tenéis una manera Pues, hacéis el tonto con dos defensores Y que salga lo que Dios quiera Así que, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis que lo podéis apoyar con un buen me gusta Que os suscribáis al canal Si no lo estáis todavía Y nos vemos, chicos Adiós